Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Estos son los enemigos que quitan la celulitis no te los pierdas. Tal vez has visto que la piel de tus piernas o glúteos está cambiando, está más flácida y menos tersa que antes, intentas mejorarla con cremas y masajes, pero no ves mayores resultados. Es más, ¿cuántas veces te ha pasado que estás invitada a una finca y compras un bikini hermoso, al frente te luce como siempre quisiste y al mirarte por detrás no te gusta lo que ves? Celulitis. Intentas con algunos ejercicios, pero ya no tienes tiempo de hacer una rutina completa. ¿Te sientes identificada? Pues no te preocupes hermosa, todas tenemos celulitis, hasta las que más hacemos ejercicio, aunque sea un poco, el estilo de vida moderno, el estrés y la falta de ejercicio afectan la apariencia de tu piel. Se ha descubierto que hasta la herencia interfiere en la contextura de tu cintura, catedras y piernas. Pero, si quieres saber cuál es la razón principal para que aparezca sigue viendo. Después de leer muchos estudios y de probar de todo, encontré que la mejor solución es atacar de raíz el problema, así verás que tu celulitis irá desapareciendo poco a poco, ¿quieres saber cuál es el principal problema? La alimentación. El primer paso para eliminar la celulitis es preparar tu cuerpo, lo primero que debes tener en cuenta para acabar esa odiosa celulitis es desintoxicar tu organismo, las toxinas que consumes ayudan a que tu piel desmejore, estas además, hacen que retengas líquidos. Las toxinas no solo se adquieren en el ambiente por la contaminación y los radicales libres, sino también por el consumo de ciertos alimentos altamente procesados como las sodas, las carnes frías o los dulces. Por eso en esta primera etapa los alimentos y bebidas para desintoxicar serán los principales aliados de tu dieta. Puedes usar aguas con limón, piña, pepino, jengibre, o semillas de linaza. Debes comenzar a dormir bien, el sueño es belleza y no olvides tener una ducha fría todas las mañanas para abrir tus poros. Los mejores alimentos contra la celulitis. El cilantro, esta maravillosa hierba, promueve la desintoxicación del cuerpo, ayudando a eliminar los metales pesados del organismo, que tienden a esconderse en las células de grasa. Estos metales pesados, interrumpen la función normal del tejido de tu piel evitando que tu cuerpo se cure y funcione correctamente, al reducir las toxinas de forma general del organismo, estás ayudando a deshacerte también del exceso de grasa almacenada, lo que mejora la apariencia de celulitis. El perejil, además de ser una hierba deliciosa, también es utilizada como especia en muchos aderezos y platos, este actúa como diurético ayudando a que tus riñones eliminen el exceso de toxinas por la orina, evitando la hinchazón y retención de líquidos. El perejil, es una rica fuente de vitaminas A, C y E, nutrientes importantes para que tu piel se vea sana y saludable, así puedes estar lejos de esa molesta celulitis. Alforfón, ¿lo conocías? Es un grano entero de combustión lenta, fácilmente digerible que además de ser una proteína completa, es rico en vitamina B y fibra, el alforfón es un grano importante en la lucha contra la celulitis, ya que ayuda a excretar las toxinas de las células de grasa por su alta cantidad de lisina, un aminoácido que sirve para reparar el tejido del cuerpo y el colágeno. Frutos secos, son básicos para la eliminación de celulitis, el omega 3 presente en estos alimentos, contribuyen a la salud de la membrana celular de la piel y bloquea los compuestos nocivos, como los productos tóxicos, ayudando a retrasar el envejecimiento de tu piel y así combatiendo la celulitis. La toronja, es famosa por su capacidad para ayudar al cuerpo a quemar grasa, pero también tiene un contenido de vitamina C, que ayuda a construir y a reparar el colágeno de tu piel, un componente esencial en la lucha contra la celulitis. Agua con limón, esta bebida ayuda a eliminar la celulitis de tres formas, mediante la hidratación del cuerpo eliminando toxinas. Por la generosa entrega de vitamina C dándole un aspecto suave y flexible a tu piel ayudará a que tu piel se mejore por los daños causados por el sol y la contaminación del medio ambiente mejorando su apariencia. Cuéntame si has tratado con otros remedios, y que te ha funcionado a ti para combatir la odiosa celulitis. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, amigos.